¿Qué tal? Buenas tardes en Europa y buenos días en América. Soy Jesús Herrera de México y a nombre de los integrantes de la mesa, agradezco a los organizadores que hicieron posible que hoy estuviéramos todos reunidos en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza. España. Primero haré una introducción general, luego escucharemos las presentaciones individuales de cada integrante de la mesa y al final tendremos tiempo para preguntas y comentarios de cualquiera de los asistentes. Doy pues inicio a la mesa temática 9, Vivencias y Música, los acervos musicales en posesión de particulares. En mi vida de musicólogo he trabajado en muchos acervos documentales. Quizás el que más me ha marcado es el Archivo de Música de la Catedral Metropolitana de México, en el cual labore por parte de la Universidad Nacional, la UNAM, entre 2006 y 2007, en la catalogación y digitalización de partituras. Ese mágico sitio resguarda una parte medular de la memoria sonora de mi país entre los siglos XVI y XX, y afortunadamente es un archivo institucional que continúa abierto para la consulta de los interesados, pero en otros casos no sucede así. Muchos acervos institucionales no tienen infraestructura para recibir a los investigadores y algunos ni siquiera están identificados. En otros casos, las instituciones desaparecen o bien sus dirigentes ignoran el valor de las fuentes, o la corriente política de sus dirigentes cambia y resulta imposible dar seguimiento a la investigación o siquiera a una mínima administración de los acervos. En contraste, además de los archivos institucionales, tenemos los privados y hablaré de un ejemplo de ellos. Un poco antes de trabajar en la Catedral de México, conocí el acervo que perteneció a Pablo Castellanos, músico e investigador mexicano nacido en 1917. Pablo comenzó a estudiar piano con su padre, quien era un destacado pianista. Alrededor de los 11 años tocó en París para Manuel M. Ponce, quien lo llevó con su futuro maestro, Alfred Cortot. Continuó sus estudios en Alemania con Edwin Fischer y se graduó a los 18 años en Berlín y entre sus sinodales estuvo Paul Hindemith. Regresó a México en 1937 y desarrolló una importante labor como docente y concertista. Pablo Castellanos murió en 1980. Gracias a Paolo Melo, académico de la UNAM y alumno de Castellanos, tuve la suerte de aproximarme al acervo en su ubicación original donde lo guardaban las hijas de Pablo Castellanos. Allí encontré una gran cantidad de ediciones de partituras, discos, grabaciones de cinta de carrete abierto, fotografías, dispositivas y fotocopias de manuscritos musicales raros, así como un instrumento de tecla de fines del siglo XVIII y otros objetos muy interesantes. Un ejemplo es el llamado Manuscrito de Mariana Vázquez, antología de partituras cuya copia ubiquea entre 1820 y 1840 aproximadamente. Si bien algunas de las investigaciones de Castellanos reflejan su conocimiento de esta fuente, no parece haberlo consignado en algún escrito académico. Esta antología manuscrita es una fuente de gran importancia para el estudio de la música en México de principios del siglo XIX. Paulo Melo gestionó y llevó a buen fin la donación de la colección Castellanos a la hoy Facultad de Música de la UNAM alrededor de 2009, lugar en el que, hasta donde tengo entendido, se puede consultar al día de hoy. Este paso institucional de lo privado a lo público de un acervo es un caso afortunado entre muchos que no lo son. Las fuentes musicales que fueron coleccionadas por intérpretes, académicos y compositores, en numerosas ocasiones son desmembradas, vendidas, malbaratadas e incluso tiradas a la basura, cuando no son ignoradas por generaciones y a veces terminan en un estado de deterioro fatal. Cuando el coleccionista de fuentes musicales muere, no hay garantía de que quienes se quedan a cargo del acervo mantengan el mismo interés que quien lo generó. En ciertos casos, una colección privada puede pasar a manos de una institución, pero dados los vaivanes ya mencionados de algunas instituciones oficiales en mi país y en otros de Latinoamérica, el resultado final puede ser prácticamente el mismo. Que las fuentes permanezcan en el olvido, quizás para siempre. En esta mesa, Videncias y Música, los acervos musicales en posesión de particulares, nos centraremos en colecciones privadas de personas dedicadas a la música, donde se conservan fuentes que dan cuenta de trayectorias de vida y de obras que esperan ser redes descubiertas y revivir sus sonidos de antaño. Hablaremos de acervos que permiten acercarnos a diferentes momentos de la música mexicana, donde algunas figuras femeninas de los siglos XIX y XX destacan por su participación en un entorno predominantemente masculino. Escuchemos ahora a Enrique Salmerón, de la Universidad Baracruzana de Jalapa, en México. Gracias, Jesús. Gracias, compañeros. Gracias por esta invitación. Voy a compartir una primera pantalla. Gracias. 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 Voy a trabajar sobre una propuesta de el archivo de Fernando Lomán, mudo testigo de la música a principios del siglo XX. Les preguntaría si están viendo la presentación. Sí, la estamos viendo, pero podría activar la vista de presentación. Ah, déjame ver. Ese es el icono. Gracias. Ahí tengo el problema porque mi texto está aquí. Ah, muy bien. Pues así se ve correcto. Gracias. Ok, gracias a usted. Con el paso del tiempo, los que estamos inmersos en el estudio de archivos personales y o familiares hemos sido testigos de cómo estos documentos han sido cuidados, preservados y difundidos. La mayoría se mantienen en buen estado de conservación, limpios y ordenados, quizás sin una metodología para sus cuidados, pero con la intuición familiar para protegerlos. Por el lado opuesto, otros archivos no han tenido la misma suerte. Aun cuando la parte afectiva de la familia se preocupa por esa herencia, muchas personas no tienen la capacidad física y económica o simplemente el interés por mantener los documentos heredados. Quizás este fue el caso del archivo Fernando Lomán, un poco olvidado dentro de las paredes y libreros, con el polvo como mudo testigo del paso de un tiempo que no volverá. Partituras, libros, recortes de prensa, notas, guardan en sí un recuerdo, un pasado quizá brillante, como un testimonio de una vida dedicada a la música. Toda la biblioteca se encontraba en la casa familiar. Un lugar muy grande, con patios, traspatio y un patio más. Había cuadros en la sala pintados por la señora Hortensia, esposa de don Fernando, quien había sido alumna de Ramón Alba de la Canal, un pintor estridentista radicado en Jalapa. El piano de media cola dominaba la sala. En el cuarto contiguo se encontraban antiguos libreros llenos de papeles, algunos instrumentos musicales, metrónomos viejos, todos como objetos en desuso y una copiosa colección de partituras, algunas empastadas en voluminosos libros y otras sueltas a libertad del polvo y del tiempo. De los tres hijos, dos estudiaron música, Fernando el violín, Hortensia el piano. El primero decidió estudiar antropología finalmente y Hortensia, conocida por sus amigos como Quitita, tomó la música más en serio, llegando a tocar a un alto nivel y presentarse como solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Con el tiempo, ella se quedó sola habitando la enorme casa y cuidó, a medida de sus posibilidades, la música de su padre, aunque no la ordenó correctamente. Quitita murió en su hogar en circunstancias muy trágicas y dolorosas, un crimen que nunca fue esclarecido. La casa y todos sus bienes quedaron en el abandono. A las pocas semanas, Fernando llevó a mi oficina un libro envuelto en papel. Se trataba de un empastado con piezas facsimilares para canto y piano, a nombre de María del Pilar Acebal. Al abrirlo, me llenó de estupor, ya que había trabajado para mi tesis de maestría un documento similar, solo que para piano, cuya propietaria coincidía con el nombre de la anterior, María del Merced Acebal. El primero se encontraba en el archivo de Fernando Lomani Bueno y el segundo en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México. Pasó el tiempo y de nueva cuenta, Fernando llegó a mi oficina y me dijo, hemos acordado en la familia que eres la persona adecuada para que conserve el archivo musical de mi paz, así que dime cuándo puedes ir por él. Quedé enmudecido, expresé mi profundo agradecimiento. De inmediato le pedí a mis compañeros de trabajo que jalaran un diablillo y cajas y nos fuimos a la casa de la familia que quedaba a escasos 100 metros de mi oficina. Cuando llegué a la biblioteca, esta estaba totalmente repartida, es decir, por un lado libros y por otro y cosas y por el otro los libros de música. De inmediato empezamos a guardar todo, lo musical, que eran aproximadamente ocho cajas grandes que nosotros aquí en México le llamamos cajas de huevo, grandes llenas de músicas y de libros. Tiempo después mi amigo Fernando también fallecía. Ahora que escribo estas líneas me parece escucharlo decirme, gracias Tigre, por valorar la herencia de mi padre. Actualmente los descendientes de don Fernando no recuerdan, ni aportan, ni muestran interés por el trabajo musical de su padre, lo cual dificulta la reconstrucción de una vida al servicio de la música y su aportación a la sociedad jalapeña de entonces. Los documentos de su biblioteca nos acercan a un fragmento de la vida musical de la capital y de una pequeña ciudad de provincia, Jalapa, la Atenas Veracruzana. Las actividades profesionales de don Fernando estaban ligadas al crecimiento cultural de la ciudad. Llegaron a mi casa muchos libros y partituras que habían pertenecido a un integrante de una familia donde la música era el centro de su vida. ¿Cómo definir lo anterior? Josefa Montero sugiere, como, cito, archivos privados, archivos particulares, archivos nobiliarios, archivos familiares o archivos personales. Considerando lo anterior, se puede tener varias connotaciones. Puede considerarse un archivo familiar este porque preserva varios documentos familiares, además de libros, revistas, partituras y manuscritos musicales de su padre, el padre de don Fernando, y de su hermano, que se llamaba Juan. De la misma manera puede ser un archivo documental laboral de nuestro personaje, al contener documentación de su trabajo como director de la Facultad de Bellas Artes en la década de los 60, aquí mismo en la ciudad de Jalapa. De su archivo, este debió integrarse poco a poco con el tiempo como su aliado, como suele pasar a muchos de nosotros. Fernando Lomán fue reuniendo música a partir de su viaje de estudios a la ciudad de México, como el Conservatorio Nacional de la Capital, y esto ocurría en plena Revolución Mexicana, alrededor de 1910. No se tienen muchas referencias de su estancia como estudiante en el conservatorio, pero sí como ejecutante solista y de música de cámara, en las que también participaba su hermano, el violinista Juan Lomán. Frecuentaba, don Fernando, el circo musical de compositor y director de la famosa orquesta típica de la Ciudad de México, don Miguel Lerdo de Tejada, así como de los cantantes Mario Talavera, Ángel Esquivel y la soprano Carmen García Cornejo. Mario Talavera, jalapeño también, fue un destacado cantante y compositor. Todo indica que tuvo una gran amistad con Fernando. En el archivo se pueden encontrar una gran cantidad de manuscritos de Talavera, uno de ellos tiene la siguiente dedicatoria. Para mi hermano Fernando Lomán, cariñosamente, Mario Talavera, Jalapa, 13 de agosto de 1937. En 1929, año de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Fernando Lomán fue el solista en el concierto inaugural, por lo que se presume que su regreso a esta ciudad fue a partir de ese año. Realizó presentaciones como solista y como intérprete de música de cámara. Ya para los años 40 se le reconoce en Jalapa como un destacado maestro de piano, fundando una academia donde se formaron jóvenes pianistas que ya años más tarde se convertirían en solistas y maestros del conservatorio y de la Escuela Superior de Música, allá por los años 40. Para entonces, Fernando había adquirido un importante número de libros para la enseñanza del piano, desde los más elementales y básicos hasta los estudios de mayor relevancia para la formación profesional. Se pueden encontrar en el archivo los libros de Kramer, Lemoy, Beyer, Cherny, Duce, Clementi, Chopin, Liszt, Moskowski, entre otros. También se puede hallar un buen número de canciones populares para voz y piano, música que recrea el imaginario sonoro de la música tradicional mexicana, en este caso, obras con carácter nacionalista. También encontramos obras que fueron publicadas como suplementos musicales en diferentes revistas de la época, como el Mundo Ilustrado, el Heralo Ilustrado, la Ilustración, todas de finales del siglo XIX. Es interesante observar que estos suplementos hay una gran variedad de aires y de compositores, desde los más prestigiados hasta los más modestos o desconocidos, pero que resignifican el escenario musical hispanoamericano. En esta colección existen suplementos españoles, franceses, cubanos y mexicanos. Como parte del corpus de obras para piano del archivo, existen colecciones empastadas con ediciones originales de Bach, Händel, Mozart, Haydn, Beethoven, Schumann, así como obras de latinoamericanos como García Caturla, el cubano, y los mexicanos Manuel M. Ponce, José Rolón, Rubén Montiel, Felipe Villanueva, Ricardo Castro, Miguel Dios Toledano, Abundio Martínez, Jorge Ankerman, Miguel Lerdo de Tejada, Fernando Soria, entre otros. En el caso de Beethoven, se encuentran sus 32 sonatas para Pernoforte en tres libros empastados. De la misma manera están varias sonatas de Mozart y Haydn, así como composiciones de Divisir, Ravel, Moskovsky, McDowell, por mencionar algunos. Cabe señalar entre paréntesis que podemos encontrar ediciones antiguas de la Catedral Englutida de Divisir y también de Claro de Luna, así como Mamá la Oca de Ravel. Del repertorio de conciertos para piano orquesta solo se encuentran el Grieg y el Mozart, el número 20 en re menor, el cual fue interpretado por su hija Hortensia, como mencioné en líneas atrás. Se encuentra también la fantasía húngara de Franz Liszt, con la que Fernando fue solista en el primer concierto de la Sinfónica en 1929. Destaca de esta pequeña lista el score de la segunda edición del concierto para piano de Peter L. Tchaikovsky, publicado por la Edición Jorgerson. Algo que me sorprendió es que se puede observar en la primera página la firma del destacado pianista mexicano del siglo XIX, Ricardo Castro, y el año del autógrafo, 1887. La literatura musical no es copiosa, pero sí muy interesante. Se puede encontrar una serie de libros de consulta de la colección Labor de Barcelona. Se trata de 11 pequeños libros con temáticas especializadas de la música. Cada uno de ellos fueron escritos por importantes musicólogos y compositorios europeos como Hugo Riemann, Ernest Tocque, José Subía, Eduardo López Chavarri, López Lachman, Egon Güeles, entre otros. Fueron publicados entre 1927 y 1933. Esta serie de libros ya es difícil de encontrar. De la misma manera se conservan publicaciones como el de la música española después de Manuel de Falla, de Manuel Vaz Corina, de 1962, la historia de la música de Kurt Fallen, de 1964, publicado en Buenos Aires, y el segundo volumen de la técnica de los compositores de Miguel Bernal Jiménez, de 1952, así como también el pensamiento musical de Carlos Chávez, de 64. Una biografía de Pablo Casals, de Lilian Líderes, de 1959. El compositor mexicano Julián Carrillo fue maestro de su hermano Juan y tenía una amistad con Fernando. En el archivo podemos encontrar el libro de Julián Carrillo, Subida y Obra, de 1945, así como su tratado sintético de armonía, publicado por Schirmer en Nueva York en 1923. Uno de los aspectos de mayor relevancia son la gran cantidad de papeles sueltos, manuscritos, cartas, programas, audiciones, discursos. Entre los manuscritos musicales destacan composiciones originales de Mario Talavera, Rubén Montiel, José M. Prado, Juan Lomán, padre e hijo, además de una composición propia llamada a ti, el propio Fernando Román. Sin embargo, por algunas circunstancias separé algunos manuscritos interesantes, además del libro de María Pilar Arcebal, que mencioné al principio de esta ponencia, del cual publiqué un estudio breve en el 2018. Encontré entre los papeles un manuscrito original de Manuel M. Ponce, vespertina para piano, solo dedicada al poeta Luis G. Urbina, en el año de 1909. Existe una versión de esta obra en el archivo Ponce de la Facultad de Música de la UNAM. Entre ambas existen algunas diferencias interesantes. Este archivo tiene un rango de antigüedad que oscila entre 1890 y 1960, un promedio de 70 años en el que don Fernando Lomán y Bueno debió usar y preservar. Al contrario de las familias, el archivo pudo perderse, quemarse o tirarse. Sin embargo, el destino lo puso en mi ajetrada vida. Debo confesar, estuve a punto de deshacerme de esta colección. Me quitaba espacio, se llenaba de polvo y además se sumaban otros libros más. Finalmente, gracias a mis compañeros que están aquí en esta mesa, Isabel y Jesús, decidí por lo menos limpiar el polvo y ordenarlos. Al realizar este trabajo, y para sorpresa mía, pude encontrar y separar otro archivo que puede ser interesante por su temática en particular. Es el archivo de Hortensia, sí, el de Aquitita, que fue guardando junto al de su padre. Esta colección comprende una gran cantidad de libros y antologías de cantos escolares, ya que Hortensia tenía una plaza de pianista acompañante en un jardín de niños. Sin tantas vueltas, estos archivos forman parte del imaginario cultural musical de una ciudad que se ha caracterizado por su gusto por la música. La familia Lomán, padre y los hermanos, se han convertido para mí en un objeto de estudio por la infinidad de documentos de diferentes épocas y usos que ofrecen muchas posibilidades de investigación. La herencia familiar de archivos recopilados a lo largo de la vida de sus ancestros se convierten en los fieles testigos de toda una época. Ahora corresponde estudiarlos y darlos a conocer como parte del desarrollo histórico y una sociedad jalapeña amante de la música. Y a continuación les presento estas son las imágenes de don Fernando Lomán Bretón, aquí en la extrema izquierda, que es el patriarca. Juan Lomán, aquí con lentes. Joaquina Lomán, que también fue acompañante de piano y compositora. Fernando Lomán, el propietario del archivo, y Francisco Lomán, que fue concertino de la sinfónica de Jalapa. En la siguiente diapositiva, podemos ver algunas partituras, portadas de partituras de esta colección. Tenemos allí un trío para violín, violonchelo y piano de Manuel L. Ponce, publicado en Cuba, las tres danzas indígenas mexicanas de José Rolón, dedicadas al pianista español Ricardo Víñez. Cinco canciones mexicanas de Ponce, Alhambra, de Manuel M. Ponce, así como destaca en los aires nacionales de Toledano. Y bueno, algunas litografías muy interesantes que aparecen allí. En el siguiente podemos ver de Juan Lomán, padre, esta partitura dedicada a un gobernador del estado, Teodoro de Esa, así como algunas partituras de Ponce. Me llamó la atención esta pequeña pieza llamada Primer Amor. Y de Miguel Herro de Tejada, contemporáneo de él. Y bueno, aquí están en la primera parte, en la fila de arriba, tenemos los suplementos musicales y en la de abajo, los álbumes de Jorge Arnckerman y la partitura de Alejandro García Caturla del compositor cubano. Y aquí está la portada del concierto para piano de Tchaikovsky. Y aquí podemos ver, quizá no se aprecie, lo vamos a ampliar un poco, la firma de Ricardo Castro en la fecha de 1877, el concierto para piano. Y aquí algunos manuscritos de los que he hablado. Aquí está la composición A Ti, de Fernando Lomán. Esta es la cajita de Onilala, una canción de Mario Talavera. Y aquí una partitura sencilla de su padre, don Juan Lomán Breton. Creo que para no extenderme, pues con esto doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas felicidades. Un gran, un gran, gran acervo que es una tarea pues muy, muy, muy grande para seguir. Vamos a seguir adelante. Entonces, no sé si Isabel, puedes compartir por favor la presentación. Claro, permíteme. Sí, sí, sí. Bueno, empezaré a dar mi lectura. Me toca a mí ahora. Ah, perfecto, ahí está. Vamos a la primera, por favor. Permíteme, es que, a ver. Perdón, estaba yo, ya está. Ahí está. Bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, comienzo. Como les contaba en la introducción general a la mesa, he trabajado fuentes musicales en diversos archivos en ambos lados del Atlántico. Unos meses antes de la pandemia, para un coloquio organizado en mi universidad titulado Archivo y Memoria, me llegó el momento de trabajar en casa. Antes de la pandemia. Esta singular aventura comenzó en el lugar menos esperado, en el acervo de Luis Amudio, el abuelo paterno de mi madre. Pasamos a la que sigue, por favor. Mi bisabuelo fue un cantante. La que sigue, por favor. Todavía. Esa. Mi bisabuelo fue un cantante mexicano que entre 1922 y 1933 vivió en Nueva York, donde dio conciertos, grabó discos y cantó regularmente en la radio en cadena nacional con su ensamble vocal, The Aztecs, el cual dirigió. Regresó a México en 1933 y tenemos escasas noticias sobre sus actividades musicales desde el 34 hasta su muerte en 1950. Como soy el único músico de la familia materna, me tocaron algunas partituras de Luis que quedaron en casa de su hijo, mi abuelo José Manuel. Gracias a otros integrantes de la familia, pude tener acceso a originales y copias de documentos como el que estamos viendo a la derecha, que es una hoja recortada de un ejemplar de la revista Papel y Humo, publicada en México en 1933, que tiene un nieto de Luis Amudio y me facilitó una copia. Vamos a la que sigue, por favor. Lo que he denominado como Fondo Sanudio consta de lo que ven en pantalla. Y es encuadernados de partituras impresas, partituras impresas sueltas, programas de mano, un ejemplar de otra revista que incluye una edición de la partitura Preludios Encadenados de Ponsa. La que sigue, por favor, Isa. Además de lo anterior, que son mis pertenencias, para efectos de esta ponencia considero dentro del Fondo Sanudio otros documentos que fueron de Luis y que hoy pertenecen a otros de sus descendientes. Uno es el álbum, que yo lo denomino como el álbum Los Aztecas, que tiene programas de sus conciertos y recortes de prensa, documentos de presentaciones en la CBS, de su ensamble de Aztecs, etc. Y además originales o copias de documentos de Luis Sanudio, como la fe de bautismo, su título de profesor, credenciales, el recorte de periódico, perdón, el recorte de la revista que vimos hace rato, etc. Ahora el comercial. En este congreso participaré también en la mesa temática 15, álbumes y cuadernos de partituras, prácticas musicales y coleccionismo desde el ocaso de la Nueva España hasta el México postrevolucionario. Los invito mañana viernes a las 3 de la tarde, Tiempo de España, en Aula Virtual 3, donde hablaré de cuatro de los encuadernados de partituras de mi bisabuela. Y en cuanto yo termine de leer este texto, Emanuel Espinosa hablará de este texto ahorita. Emanuel Espinosa hablará sobre la colección de canciones de Carmen García Cornejo, que está también en uno de estos encuadernados. Adelante, por favor, Isa. Como ya dije, en 2019 presenté los primeros frutos de mis pesquisas sobre los documentos que pertenecieron a Luis Sanudio en un congreso en mi universidad, en Jalapa, México. Poco después tuve que suspender la investigación. Y bueno, ven ahí tachado porque no llegué a las partituras, estudiar las partituras. Me quedé en todos los preliminares, que fue mucho trabajo. Y bueno, vamos a la que sigue. En 2021, ya recuperado de mi trauma, depresión académica de la pandemia, en 2021 presenté una ponencia en el congreso RIDIN Brasil, y agradezco a Pablo Sotullo, que está aquí presente, y este, pues, por su hospitalidad, sobre una imagen de Díaztex, que aparece en una hoja recortada de un número de 1930 de la revista What's on the Air, y que está en el álbum Los Aztecas. Vamos a la que sigue, por favor. Esta es la imagen. Entre otras cosas, la revista daba la programación de las distintas estaciones de radio estadounidenses. La base documental de todo el trabajo que hice para RIDIN fue el álbum Los Aztecas, que me prestaron los hijos de José Manuel Zamullo, mi abuelo materno, y que actualmente tengo en mi poder, aunque, cabe decirlo, no tengo que regresar. La que sigue, por favor. Dos meses después de la reunión académica en Brasil, en el congreso MUSAM en España, presenté una ponencia sobre Zamudio y su labor de difusión del repertorio iberoamericano en Estados Unidos, alrededor de 1930. Aquí encontré diversas ligas con personajes españoles. En la mesa de mañana hablaré un poco más sobre lo que hallé, pero ahora continuaré mi exposición sobre mi trabajo en fuentes musicales de fondos distintos al Zamudio. En la Universidad Veracruzana tenemos un proyecto de catalogación y digitalización de fuentes musicales, en el cual nos reunimos, entre otros integrantes, todos los miembros de esta mesa. Poco después de que hubieran aceptado nuestra propuesta para este congreso, en una sesión del proyecto intercambié ideas con mi amiga y colega, Isabel Ladrón de Guevara, quien cerrará la mesa de hoy y está haciendo favor de pasarme las diapositivas. A raíz de lo que comentamos, me quedé pensando en que, además de las partituras que pertenecieron a Luis Zamudio, yo tenía partituras de otra procedencia, de mi tío, abuelo, paterno, Pablo Pérez Lago. La que sigue, por favor, Isabel. Cuando yo tenía diez meses de edad, murió mi padre, Jesús Pérez Ayala. Su papá, Jesús Pérez Lago, tenía un hermano músico que dejó la casa materna a corta edad para seguir su vida. Lo que hasta el momento he podido averiguar es que Pablo Pérez Lago viajó a Estados Unidos y parece haberse establecido en Nueva York por algún tiempo. Para su nombre artístico, omitió su primer apellido tras lo que aparecía públicamente como Pablo Lago. Desconozco cómo las partituras que tengo de Pablo llegaron a mis manos y estoy tratando de averiguarlo. Lo cierto es que tengo diez partituras para canto y piano publicadas por la casa Peer International Corporation en Nueva York entre 1954 y 59. La diapositiva siguiente, por favor. Según indican las fuentes, tanto la música como su letra en español son de la autoría de Pablo Lago, aunque los arreglos están hechos por otras personas. ¿Quiénes ustedes ven allí? Ben Pickering con cuatro, Horace Díaz con tres, George Terry con dos y René Tusset con una. Hay ocho boleros, una guaracha y un bolero moruno. Además de estas partituras para canto y piano, en el fondo Lago tengo 23 canciones más que tienen solo la melodía de la voz en clave de sol y los acordes indicados con un cifrado. La que sigue, por favor. Según las fuentes, hay 19 boleros y cuatro boleros morunos y los años del copyright oscilan entre 1950 y 1962. Ninguna de estas canciones coincide con las que tengo en arreglo para canto y piano, por lo que el fondo Lago tiene 33 canciones registradas entre 1950 y 1962. Desde esta perspectiva, pude ver que Pablo tuvo una carrera exitosa como compositor de música popular, principalmente de boleros. Yo tenía en casa ese acervo y no le había prestado atención. La primera vez que recuerdo haber visto las partituras, estas partituras, data de fines de la década de 1990, en casa de mis padres. La verdad es que no tenía ni la más mínima idea de qué había hecho Pablo Lago en la música y los boleros estaban muy lejos de lo que yo podía verdaderamente apreciar desde mi cerrada preparación y mi práctica musical cuando estaba estudiando mi licenciatura en piano, es decir, música clásica. Lo mejor que pude hacer fue tocar algunas de sus canciones en un recital que hice con la cantante y hace materrazas en la Ciudad de México. Pero ahora que además de pianista, soy investigador y cada vez tengo una visión más abierta de la música, he podido comenzar a aproximarme a su obra. De su vida he averiguado un poco más hablando con mi madre y con mi tío Gabriel, hermano de mi papá Jesús, pero sigo sin saber gran cosa, salvo que se estableció en Puerto Rico y que murió allí alrededor del año 2000. Por otra parte, estoy en el proceso de revisar los registros de copyright de Estados Unidos en las décadas de 1940 a 60 y hasta el momento he encontrado lo siguiente. Adelante, por favor. Solamente en las tarjetas de registro de copyright en Estados Unidos entre 1946 y 1954, que es lo que hasta el momento he podido revisar, encontré 20 títulos, entre los cuales hay 8 que no están en las partículas que yo tengo. Es decir, la cuenta de canciones de Pablo Lango registradas oficialmente en Estados Unidos asciende hasta aquí a 53, mucho más de lo que yo esperaba. En ese punto, y gracias a la experiencia que me ha dado mi muy reciente incursión en la investigación de música popular, busqué si había grabaciones en línea. Tras una búsqueda preliminar que no he hecho sino comenzar, encontré que pueden escucharse directa y gratuitamente al menos 12 canciones de Pablo Lango, creo que muchas más, pero de estas 12, pues ninguna está... Tengo 53 canciones hasta el momento, pero pues hay 12 canciones que están grabadas que no están en la cuenta anterior y hay varias que están en más de una versión. La fecha más temprana de las grabaciones es 1950 y la última es 2018 y fueron realizadas en Estados Unidos, México y en otros países de Latinoamérica por cantantes como María Teresa Acosta, Gonzalo Cortés, Bienvenido Granda, Nelson Pinelo, Carmendellia Dickini, Alcia Acosta, Monchito Mota, Lucho Ramírez, Al Suárez, Norma Beatriz y Polito Rey, entre otros. Si al final quedara tiempo, quisiera que escucháramos al menos un fragmento de dos o tres versiones de Negra Maldición, Bolero Moruno de Pablo Lango registrado en 1959 y grabado al menos por Al Suárez, Polito Rey y Norma Beatriz. Así la cosa, consulté la base de datos WorldCat donde en el Overview o Visión General, consigna... Sí, sí, esa está bien, la que sigue, por favor. Consigna 99 obras, así dice, en 108 publicaciones en dos idiomas y con 76 registros de biblioteca. Solamente entre las 20 obras que según WorldCat cuentan con más registros, Most Widely Held Works by Pablo Lango, hay varias que no aparecen entre las que yo había encontrado antes. Además, esta fuente menciona a Lango bajo los géneros boleros, música, música popular, canciones, y lo registra como autor, compositor, ejecutante, performer. ¿Ejecutante? Yo no sabía eso. Encontré ocho canciones cantadas por Pablo Blanco. La que sigue, por favor. Todas fueron grabadas para la RCA Víctor en formato de 78 revoluciones y cabe subrayar que ninguna de ellas es de su autoría y tanto la música como la letra son de características distintas a las de sus composiciones. Quisiera escuchar al menos el inicio de El Parrandero, pero lo dejaré al final, pues temo que no haya mucho tiempo. Hay otras cosas que quiero escuchar y quizás le daría prioridad. Bueno, ahora, gracias a WorldCat, sabemos que Lango también grabó canciones suyas, como es el caso de La Guaracha Apetitosa, cuya partitura tengo en el fondo Lango en versión para canto y piano y que fue grabada en el sello Carnaval en, o Carnaval, no lo sé, en fecha no determinada. Los datos de autores y colaboradores que ofrece la fuente WorldCat son, cito, Pablo Lango, Alvarito Ortiz y el conjunto Sonora Tropical. Quizás Alvarito Ortiz está como autor de otra canción que se llama Si acaso me preguntan, pero bueno, hay que buscarla. Y como se puede ver hasta aquí, mi trabajo sobre Pablo Lango es una investigación en proceso. Quiero comentar ahora sobre otra fuente que inicialmente pensé que sería parte del fondo Lango, pues también estaba en casa de mis padres. La que sigue, por favor, Isa. Esta partitura, yo me quedé viendo qué cosa es. Es una partitura para piano. Bueno, pues en principio parece como didáctica, tiene digitaciones, es una copia manuscrita, diría yo. Es didáctica y muy sencilla, aunque por ahí hay un guisando, el que ven ustedes al final de la primera página, que me llama la atención. Y bueno, pues vamos adelante, vamos a ver la portada ahora. Cajita de Música, Montes de Oca. Desde que me acuerdo, pues esto de Cajita de Música y Montes de Oca, sí, vamos, les digo que yo me acuerdo, quizás antes de que estudiara yo piano ya, profesional, estaban allí, no sé dónde, pero pues me llamaba la atención y abajo dice Antonio M. Pérez, copista, lo cual me llevó a pensar qué podría ser de mi familia, de la familia Pérez. Y curiosamente tengo un tío, un hermano de mi papá, Antonio Pérez Ayala, pero no es Antonio M. Y bueno, dice copista, y que yo sepa, Antonio no toca el piano. Entonces empecé a preguntar y todo esto, y empecé a buscar y encontré algunos documentos que pertenecieron a mi papá. Y hablé hace muy poquito con mi tío Gabriel y me dijo que tanto él, mi tío Gabriel, como otra de sus hermanas, Carmina y mi papá Jesús, los tres habían sido obligados a estudiar piano en una academia, a sugerencia de otro Jesús, que era el esposo de la hermana mayor de mi abuelo. Él era pianista profesional, vivía, tenía una orquesta, en fin, pero no era directamente mi familiar. El asunto es que había tocado, había estudiado en una academia de piano y entre los documentos que pertenecieron a mi papá, que tengo yo ahora, gracias a mi mamá, encontré, vamos a la que sigue por favor, Isa, encontré su credencial del Instituto Montes de Oca de enseñanza pianística. Entonces, encuentro que este señor Montes de Oca está registrado, por ahí, prefiero no extenderme en esto, pero ya está registrado en algún diccionario de la música en México y, bueno, es algo a rastrear este Instituto Montes de Oca de enseñanza pianística, porque dice ahí, fundado en 1915 y, bueno, estamos en 1958, como pueden ver en la fecha, y, bueno, él es mi papá. y abajo dice secretario Antonio M. Pérez. Antonio M. Pérez, el copista, el copista de la cajita de música. Entonces, pues esto para mí fue una iluminación, porque dije, bueno, este Antonio Pérez era copista y era parte del Instituto Montes de Oca y seguramente que él hacía, si, ¿podemos regresar tres diapositivas, por favor, Isabel? No, no tantas, en la portada, creo que me pasé. La que sigue, esa. No sé si se alcanza a ver, pero por ahí dice, tiene un precio, tiene pesos cuatro. Ahí estaba, ahí mero, ahí mero, ¿dónde estaba? La que sigue, esa. Ahí, abajo a la, no, arriba más arriba, la que estábamos, la que teníamos. Bueno, tiene un precio, tiene un precio allí, este, dice cuatro, cuatro pesos seguramente, yo estoy ubicando entonces esto en la década de los 50, finales de la década de los 50 y entonces, termino por, por comprender que este, esta, esta partitura como otras más que tengo en esta misma, lo que diría José Luis Segura, a quien vamos a, a escuchar mañana, eh, habla de, de unas ediciones, eh, manuscritas. Es decir, eh, antes de que hubiera fotocopias de, de una calidad y un precio accesible, pues los copistas seguían pasando todo a mano. Hay música, de, de Beethoven, de cualquier, o sea, de, de distintos, eh, de distintos, eh, eh, autores, quizás algunos en arreglos específicamente hechos por los, el cuerpo docente de la academia de piano para, eh, para los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen. Vamos adelante, por favor, una más y otra más, por favor. Bueno, la anterior, por favor. Eh, no, esa. Bueno, él es Jesús Pérez Ayala, mi papá, eh, nacido en 43, muerto en 72, y, eh, pues, este es otro fondo, es el fondo Pérez, porque no era de Pablo Lango, o de Pablo Pérez Lango, tampoco era de Luis Amudio, y pues era de, de, de Jesús Pérez, ¿no? De mi papá. Entonces, en la parte de hasta atrás, y les puse precisamente la, la de Montes de Oca, eh, la partícula de Montes de Oca, la copia manuscrita de Montes de Oca, podemos ir a la siguiente, por favor. Encontré un manuscrito de, con una caligrafía que parece bastante, eh, bastante poco profesional, en fin, el asunto es que ya se me acabó el tiempo, y, y bueno, resulta que esta es la caligrafía de mi papá, y lo sé, porque mi papá le escribió, yo no sabía que mi papá tocaba como para, para componer, yo pensé que él tocaba cosas muy sencillas, pero me empiezo a enterar de que no, de que él tocó un poco más, no fue un pianista profesional, ni mucho menos, no fue un compositor, ni mucho menos, pero tenía buenas ideas musicales, fue el compositor de este vals, y de otro que encontró mi mamá en algunos papeles, un vals que le dedicó, se llama vals Lucero, se llama, mi mamá se llama Luz Helena, y así le decían, Lucero, le dicen, a veces, la que sigue, por favor. Y, bueno, esta foto la sacó mi mamá hace dos semanas, o algo así, un poco más, y este, y la tiene en su casa en México, yo no he podido ir, y es la misma caligrafía, no está terminada, pero yo, pues, está muy fácil de hacer, las ideas musicales están bien desarrolladas, tiene algunas fallas, digamos, de gramática, pero en fin, bueno, es el fondo de mi papá, donde hay un par de composiciones suyas, también, la que sigue, por favor. y con esto, llego al último fondo, que son las cosas que yo he comprado, que yo he conseguido, y para empezar, bueno, de esta revista papel y humo que vimos al principio, rastré qué revista era, rastré la fecha, y la compré, la compré en Mercado Libre, lo mismo hice con Watson the Air, con esta revista que, donde daban los, las apariciones de Diastex en CVS, la compré también, me salieron muy baratas esas por eBay, el bolero ranchero de Pablo Lango, Vas a llorar por mí, la partitura, que también está, y un encuadernado que compré hace tres semanas, un encuadernado que se llama Misa Regia, además de las partituras del acervo vivo, es decir, todas las partituras que estoy estudiando yo ahorita, que afortunadamente estoy volviendo a tocar, y las que toqué a lo largo de mi vida, etcétera. Entonces, vamos rápidamente a las últimas diapositivas, Misa, por favor. Este es Papel y Humo, la revista que ya tengo completa, en el fondo, a este ya le puse el fondo Herrera, este, vamos adelante, y soy Herrera, y quiero decir esto, porque cinco años después de que muriera mi padre, Jesús Pérez Ayala, mi mamá se volvió a casar con Jorge Herrera Velasco, quien me preguntó en algún momento si quería llevar su apellido, y que fuera yo adoptado por él. Y como yo era feliz con él, acepté ilegalmente mi apellido paterno, cambio de Pérez a Herrera. Mi papá Tive, se llama Jorge Gerardo Herrera Velasco, y pues le estoy muy agradecido, como a mi mamá, que me ha ayudado en toda esta aventura. Entonces, por eso le puse así, por los fondos que hay, que son el fondo Herrera, el fondo Samudio, el fondo Pérez, y el fondo Lango, y pues todo resulta ser parte de mi familia. Este, en fin, pues, hasta aquí, hasta aquí termino. Muchas gracias, Isabel, por pasar las, las diapositivas, y escuchemos ahora a Emanuel Espinosa con su presentación. Emanuel Espinosa también es de la Universidad Veracruzana, y este, aquí en Jalapa, este, de este proyecto también. Pues, adelante Emanuel, recuerden por favor, los asistentes, que estamos aquí escuchando todas las ponencias primero, y al final habrá tiempo para, para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo brevemente al Congreso de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe, de la IMS, y particularmente a mis compañeros de mesa Vivencias y Música, los asesoros musicales en posesión de particulares, porque, pues, es efectivamente, como comentaba Jesús Herrera anteriormente, un trabajo que sale a partir de un proyecto de catalogación y digitalización de fuentes que no son, pues, que son más personales para ellos, que estén en su posesión, pero a raíz de ahí sale la presente ponencia que tituló La colección de canciones mexicanas Carmen García Cornejo, frutos de la catalogación de fondos musicales. Es a la mitad del 2021, justamente el marco de este seminario de catalogación y digitalización, que comienzo con esta investigación sobre esta colección que nos encontramos en el fondo del cantante Luis Amudio, y particularmente la colección llamaba ya la atención desde la portada, que parece interesante, esta es la portada de las canciones, en específico de la primera, titulada Búcaro Hermoso, ya que podemos notar en ella que a pesar de que la colección sea de música perteneciente al folclore mexicano, en este caso la iconografía más bien pertenece o se acerca más en apariencia a España que a México. Pero bueno, dicha colección, como lo había comentado, se encontraba en el archivo del cantante Luis Amudio y había sido publicada en Estados Unidos por la cantante Carmen García Cornejo y la Mexican Publishing Company. A raíz de ello es que inicia esta investigación que en principio me lleva a conocer la poca bibliografía en torno a la cantante. Para empezar, solamente encontré además de la copia de esta Amudio dos copias más de esta colección, una en la Universidad de California en Berkeley, citada en Frontejano, Tutango, Latinoamerican Popular Music de Walter Aaron Clark en 2002 y otra en la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música remitida a esta el 6 de diciembre de 1928, misma que Aurea Maya incluye en su catálogo del archivo histórico del año pasado. además de la mención de la cantante por John Kegel en diversos artículos publicados, entre ellos del Rancho Grande y a través del Río Grande, músicos mexicanos en Hollywood y en la vida musical norteamericana 1906 a 1940, traducido por Yael Dittran y publicado en el 128 de la revista Heterofonía en 2003, en la cual también cita una última visión de la cantante en el libro La ópera 1901-1925 La historia de México a través del teatro publicada por Edgar Ceballos en 2002, donde también podemos leer acerca de las actividades operísticas de la cantante. Junto a esta breve bibliografía también encontré algunas grabaciones que realizó García Cornejo en Camden, New Jersey, así como Nueva York, para la Victor Company en compañía de Miguel Lardo de Tejada y otros músicos que mencionaré más adelante en un breve esbozo biográfico de la cantante. Pero antes de continuar, me gustaría mostrarles un breve ejemplo de estas grabaciones, una pieza llamada Aleluya compuesta por Lardo de Tejada con letra de Luis Geurbina, en donde podemos apreciar la voz de la cantante, el archivo lo tomo directamente de Discovery of American e Historical Recordings, y podemos apreciar también la razón por la cual varios periódicos principalmente nacionales la van a considerar o a nombrar como primera soprano ligera de su época. Voy a presentar un breve pedacito de la pieza simplemente para no comer tanto tiempo de la presentación. Aleluya, aleluya, y es ahí donde podemos escuchar un primer acercamiento a la voz de la cantante a su amplio registro vocal y a partir de este momento es en el que mi investigación me lleva a acercarme más a periódicos nacionales e internacionales entre los que se encuentran El Tiempo, El Heraldo de México, El Porvenir, El Informador, El Pueblo, entre algunos otros, además de documentos legales de la cantante entre la época de 1898 a 1931. Gracias a ese acercamiento puedo generar de nuevo algunos frutos de esta presente información que sigue vigente, entre ellos la siguiente breve biografía de las primeras décadas de actividad de la cantante. En principio, Carmen García Cornejo debió ser a finales del siglo XIX, hija del señor Balthasar García y de la señora Soledad Cornejo, según la base de datos del Registro Civil del Distrito Federal en un acta de 1898 que fecha su nacimiento el 16 de julio de 1898, ocho años antes. La cantante, aunque todos los medios la cataloguen jalisciense, debía haber nacido en el antes mencionado Distrito Federal, aunque, dicho sea de paso, su madre sí era originaria de Jalisco. En la primera década del siglo XX, García Cornejo ingresó a la Academia del Licenciado Alejandro Cuevas y más tarde a la Academia de Canto de José Pearson en el centro de la Ciudad de México, bajo cuya dirección más tarde en el año de 1915 formó parte de la Compañía Impulsora de Ópera. Antes de eso, a partir de 1912, el nombre de la cantante ya había aparecido en varias publicaciones periódicas que daban cuenta de presentaciones en el Teatro Casino Hidalgo, así como en el Salón Rojo de la Ciudad de México, compartiendo escenario con personajes como Fernando Luján, María Romero, Mario Talavera, Ángel Esquivel y algunas otras personas, principalmente con áreas de ópera. Y la temporada ya mencionada de la Compañía Impulsora de Ópera dura dos años, empezando con La Favorita de Donizetti y terminando el Año Nuevo de 1917 con El Otelo de Verdi. En ella, García Cornejo compartió escenario con Josefina Salgado, Luis Aldaña, José Mojica, Carlos Mejía, de nuevo con Ángel Esquivel, entre algunos otros cantantes. Y su debut se da el 17 de abril de 1915 con la ópera Rigoleto en el Teatro Arbeu de la Ciudad de México, donde participarían durante toda la temporada de esta Compañía Impulsora. También participó en La Traviata, por ejemplo, en Luchéa de la Manmur y en esa época también se dedicaban a algunas breves líneas en varios periódicos acerca de sus presentaciones. Destaca entre ellas una línea en el norte de 1915, del 11 de mayo específicamente, donde se habla no solamente sobre su voz, sino en especial sobre su figura, la figura de Carmen García Cornejo, después de su papel de Gilda en Rigoleto. En una publicación también de El Pueblo de 1916, fechada el 2 de mayo, podemos encontrar una breve referencia también a que el tenor Alberto García Maynes era familiar de la cantante. Y finalmente, el domingo 4 de febrero de 1917, García Cornejo parte rumbo a Nueva York junto a Miguel Ardo de Tejada, Guillermo Posadas, Mario Talavera, Ángel Esquivel y Felipe Liera con un contrato para grabaciones de seis meses. Estas son algunas fotos de la fachada del Teatro Orbeo, aquí actualmente comparte sitio entre el Museo de la Cancillería en la Ciudad de México, así como con la Biblioteca Miguel Ardo de Tejada. Esta es otra foto de la fachada, tomadas de la Fototeca Nacional de la Ciudad de México y esos son algunos de los ejemplos que salían en los periódicos nacionales promocionando las presentaciones de la impulsora de ópera casi siempre con el nombre de García Cornejo destacado para papeles importantes. Bueno, a continuación esa foto pertenece justamente a la cantante es el número tres que podemos apreciar de este lado y como menciona la imagen son las personas que habían acompañado a García Cornejo en sus visitas a Estados Unidos anteriormente, entre ellos Ángel Esquivel, el número dos es el manager que siempre es mencionado así, de nuevo García Cornejo, Mario Talavera y el maestro Miguel Ardo de Tejada. Su debut se da en el Carning Hall en marzo de 1917 y en abril comienza grabaciones algunas piezas mismas que se producirían a lo largo de dicho año en Camden, New Jersey, donde García Cornejo junto con el grupo que la acompaña consiguió un contrato por 60 canciones mexicanas donde al menos 15 debían ser de ella como solista. Es entonces, también en 1919 cuando García Cornejo publica su colección de 20 canciones supuestas en su mayoría de la región de Jalisco sin autor, lo que también hace dar cuenta de su origen folclórico arregladas para voz y piano por Guillermo Posadas. Quiero agregar en este momento que se me hace curioso el darme cuenta de que la Victor Company apostaba en esa época por grabaciones de intérpretes mujeres, tal es el caso también de una ponencia al día de ayer que mencionaba algo similar respecto a grabaciones de tango en Argentina en la primera mesa número 2. Además, también resulta interesante que haya tenido un buen recibimiento en tierras norteamericanas, siendo que en ese entonces Estados Unidos tenía cierto rechazo contra los mexicanos debido en primera instancia a las acciones de Pancho Villa en la frontera que son las que impiden que Manuel Ponce tenga mayor éxito en tierras norteamericanas y también porque en el año de 1917-1919 es cuando se registra el telegrama Zimmerman donde Alemania le proponía una alianza a México en la Primera Guerra Mundial para recuperar la tierra o las tierras que había perdido ante Estados Unidos. Este es el contenido de la colección, son 20 piezas de las cuales yo cuento con la partitura de 18 digitalizadas, dos de ellas faltan y estoy interesado en posteriormente platicar con el Conservatorio Nacional o con la Universidad de California para poder conseguir las otras dos y continuar con la investigación y los estudios. Pero quisiera presentarles ahora brevemente también un ejemplo musical de una de estas piezas específicamente de Mulata Mía de la cual lamentablemente no cuento con la partitura completa pero es de mi interés específicamente por un tema que mencionaré casi al final de la presentación. Lo que sí tengo es este pequeño enche pit entonces voy a proceder a tomar el audio directo de YouTube. Es una grabación que se da en Argentina curiosamente se reproduce la pieza en una pianola y la grabación es tocada originalmente por Guillermo Posadas y Jorge del Moral. y Jorge del Moral. Y bueno, de nuevo, para no comer más tiempo de la presentación continuaré pero les puedo pasar las ligas también por el chat por si buscan escuchar completa no solamente está Mulata Mías sino también está siempre llorando perteneciente a la colección. Me gusta resaltar que los nombres de las piezas eran siempre puestos con alguna pequeña exaltación por así decirlo por ejemplo Hermosa Danza o por ejemplo cuando decían una de las más exquisitas danzas o de las más tristes o algo parecido que me parece que apoyaba pues a las ventas también. Para casi ir terminando con los 15 minutos que me corresponden quería decir que posteriormente García Cornejo empieza a hacer una serie de idas y venidas entre Estados Unidos y México además de otros países entre Sudamérica y más al norte y empieza a tomar un poco de más fuerza. Creo que uno de los más importantes de esta colección es que no solamente con estas piezas sino con el trabajo pues de interpretación que estaba haciendo García Cornejo en El Extranjero estaba dando quizá una mirada complementaria a pues a generar esa visión del nacionalismo mexicano que estaba promoviendo de cierta forma también Manuel M. Ponce pero desde el extranjero no solamente aquí de hecho hay algún periódico que menciona lo impactante que es que García Cornejo esté presentando canciones folclóricas mexicanas y que sean muy bien recibidas en el extranjero en lugar de en un inicio en México. Con esto bueno me acerco al final de mi participación hablando de que de nuevo me parece impresionante hasta donde ha llegado esta colección recalcando que la grabación que acabamos de escuchar está hecha en Argentina además de que para finales de los 20 Carmen García Conejo debe haber ya estado en Montreal Canadá también en Cuba en algunos recintos sudamericanos y debía estar ya planeando viajar a Europa de hecho para ese momento sus canciones habían recibido ya un bueno habían sido recibidas de forma cálida y habían sido grabadas por artistas como por ejemplo Enrico Caruso que había venido a México por Tita Rufo Luisa Tetrazzini entre varios otros y para 1929 una de las publicaciones del informador del 13 de marzo indica que la cantante fue contratada por la empresa del Royal Albert Hall de Londres para dar conciertos en dicha ciudad también para esa misma publicación se anuncia de nuevo la grabación de las canciones en discos fonográficos por los cantantes antes mencionados así como la creación de una pieza y esto es la razón por la cual quería poner específicamente lo que acabamos de escuchar de la colección la grabación de una pieza a modo de gran concierto sinfónico de una pieza por parte de Fritz Kreisler inspirado en una melodía de la Huasteca Veracruzana voy a regresar brevemente supuestamente todas las canciones eran jaliscienses excepto en este caso Mulata Mía entre también algunas otras en realidad que aquí aparece como hermosa danza costeña pero en el catálogo de Aure Maya aparece como danza de la Huasteca Veracruzana y en 1931 se anuncia que actuó en Italia ya está su paso en Europa específicamente en Milán en el gran salón del castelo Sforchesco cuyas críticas fueron usualmente escritas en periódico por Corriente de la Acera y posterior a ello la diva parece que iba a partir Alemania Francia e Inglaterra entonces termino mi intervención diciendo que bueno es una investigación aún vigente el futuro va ahora a presentar ya no la biografía temprana sino más bien lo que continúa después de 1930 en el extranjero he estado buscando también esta relación con alguna pieza escrita por Chrysler pero no he podido encontrar todavía a cuál se refiera probablemente algún periódico habría exagerado probablemente no y sigo buscando también los programas de donde se haya presentado principalmente en Europa así como los discos fonográficos que se hablaba de los cantantes pero es una investigación que sigue vigente voy a continuar pues trabajando en ella y con esto termino mis 15 minutos muchas gracias muchas gracias Emanuel pues ahora continuamos sin más con la presentación de Magali Magali pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia aunque ha hecho muchas otras cosas y bueno pues adelante y bueno pues muchas felicidades Emanuel una presentación una investigación fascinante yo muero por saber qué pasa qué más pasó con ella bueno entonces adelante por favor Magali muchas gracias Jesús ahí se ve mi presentación sí se ve sí perfecto bueno buenos días y buenas tardes a todos el propósito principal de mi participación en esta mesa es dar a conocer el fondo musical Sofía Cancino de Cuevas acervo conformado por esta compositora mexicana a lo largo de su trayectoria artística y resguardado actualmente por su hija y su nieta asimismo quiero hacer énfasis en la importancia que reviste el trabajo de especialistas en diversas disciplinas para conocer y reconocer cabalmente a los personajes que conforman nuestro pasado cultural y su legado para entrar en materia comenzaré con una breve semblanza de la compositora Sofía Cancino de Cuevas nació en la ciudad de México el 29 de julio de 1897 empezó a tomar clases de piano casi por casualidad con el maestro que originalmente daría clases a su madre de acuerdo con las fuentes de la época estudió también el instrumento con la señorita Vázquez de quien aún no conocemos el nombre de Pila y con Vicente Mañas ya con 22 años se graduó como pianista en la academia de Pedro Luis Ogazón además tomó clases de canto con la señora Iranda y más tarde con David Silva en 1933 ingresó a la facultad de música de la Universidad Nacional de México para estudiar la carrera de composición con Manuel M. Ponce y Julián Carrillo ahí mismo tomó clases de dirección con el maestro Acuña el primero de diciembre de 1938 un jurado presidido por José Roca Bruna y conformado por Pedro Michaca Rafael J. Tatello Juan Diego III y el propio Ponce le concedió el título de maestra en música en carrera de compositor convirtiéndose así en la primera mujer egresada de dicha carrera su catálogo incluye cuatro óperas tres sinfonías de hecho se sabe que fue la primera mujer mexicana en componer una obra en este formato un poema sinfónico un cuarteto de cuerdas y mucha música de cámara además de su carrera compositora fue docente y promotora cultural en 1938 fundó la escuela de ópera que albergó una compañía diletante con la que se presentó en importantes escenarios de la ciudad siempre tuvo un gran interés por realizar montajes escénicos y produjo varios estrenos nacionales como la cantata 201 la contienda entre pego y pan de Johann Sebastian Bach o la cenicienta de Joachino Rossini además en 1942 se convirtió en la primera mujer en dirigir una orquesta en el teatro principal del Palacio de Bellas Artes por otra parte escribió importantes ensayos sobre música arte e historia que se publicaron en revistas de la talla de cultura musical con los que ganó importantes premios internacionales como el denominado Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina otorgado por ese país sudamericano Sofía Cancino falleció en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1982 el fondo musical Sofía Cancino de Cuevas recoge gran cantidad de documentos relacionados con los diversos aspectos de su labor como compositora promotora cultural cantante pianista y docente después de su muerte y de la venta de su casa las cajas de su acervo fueron trasladadas al domicilio de su hija Beatriz Cuevas Cancino ubicada en el barrio de San Ángel en la Ciudad de México en 2010 y 2019 se hicieron dos intentos para entregar el fondo al Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Centro Nacional de Investigación Documentación e Información Musical Carlos Chávez CENIDIM donde yo era coordinadora de documentación y donde pude conocer el fondo y a sus dueños dada la falta de interés y de recursos por parte de estas instituciones la familia decidió conservar el acervo y ponerlo a disposición de los interesados en la figura de Sofía Cancino a través de un plan de autogestión que actualmente y ya fuera del CENIDIM estoy desarrollando como proyecto en el marco de la maestría en conservación de acervos documentales de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México se trata de un plan de conservación integral para acervos musicales personales en posesión de particulares que no son aceptados por las instituciones o que no quieren ser entregados por sus dueños o herederos el plan consta de tres partes la organización del fondo su conservación preventiva y su difusión el fondo musical Sofía Cancino de Cuevas contiene aproximadamente 13 metros lineales de materiales documentales de diversos tipos que van desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX de acuerdo con su naturaleza y en aras de una mejor comprensión del acervo en este trabajo he identificado cuatro grandes secciones archivo personal partituras grabaciones e instrumentos musicales que a su vez corresponden con 12 tipologías documentales documentos personales papeles relacionados con sus estudios en las carreras de piano y de composición como por ejemplo el acta de su examen profesional su diploma y título como maestra en música sus boletas de calificaciones distintas versiones de su currículum vite el plan de estudios de la carrera de composición folletos universitarios y recibos de pago de colegiaturas entre otros correspondencia cartas emitidas para gestionar teatros dirigidas principalmente a personalidades y funcionarios mexicanos como el secretario de educación pública el director general de enseñanza extraescolar y estética el intendente del palacio de bellas artes o el director general de tesorería del distrito federal así como correspondencia con representantes de casas editoras de música fotografías registros de sus puestas en escena en distintos teatros de la ciudad de méxico en las que aparecen los cantantes que participaron en cada una de ellas así como retratos de la compositora dirigiendo a distintas orquestas programas de manos sobre los eventos ya referidos manuscritos borradores de los textos académicos de su autoría ya mencionados impresos textos monográficos y de consulta gráficos carteles de sus presentaciones y bocetos de vestuario partituras por una parte sus composiciones originales realizadas entre 1931 y 1959 de algunas de estas obras hay varias versiones además de que en algunos casos hizo o mandó hacer varias copias en limpio de las mismas muchas de ellas dibujadas por su copista de cabecera identificado hasta el momento como Pineda por otra parte el acervo cuenta con una colección de partituras de autores diversos muy probablemente para su estudio personal cabe señalar entre los documentos de esta colección algunas ediciones especiales partituras de la segunda mitad del siglo XIX con encuadernaciones lujosas que en ocasiones tienen curiosas dedicatorias como el príncipe Alberto I de Mónaco por ejemplo otras tienen características físicas muy interesantes y en sus portadas y páginas podemos ver litografías grabados o sellos de casas editoras o de familias a quienes pertenecieron antes que a Cancino y que representan oportunidades para la investigación desde otras perspectivas discos LP una pequeña pero significativa colección de discos de vinilo que ofrece una muestra representativa de algunos de sus contemporáneos como por ejemplo de Julián Carrillo cintas de carrete abierto que contienen programas de radio en los que colaboró la compositora instrumentos musicales una guitarra y un piano de práctica también de la compositora y por último hemerografía recortes periodísticos que recuperan narran y o critican las presentaciones de ópera que la compositora dirigió y en las que participó que además han sido el punto de partida para mi investigación y para la revaloración que hago de la compositora son muy pocas las fuentes académicas que refieren a Sofía Cancino y todas ellas no tienen más que unos cuantos párrafos he localizado tres en México la mujer mexicana en la música de Esperanza Pulido el Diccionario Enciclopédico de Música en México de Gabriel Parellón y el libro Cien Años de Ópera en México de Carlos Díaz Dupont y Edgar Ceballos además pude localizar una brevísima semblanza de Cancino en el libro Women Opera Composers Biographies from the 1500s to the 21st Century de Mary F. Macbeaker a estos textos se suman varias notas de prensa publicadas en los últimos diez años sobre todo en medios electrónicos que citan las fuentes descritas que se repiten entre ellas y sobre todo que perpetúan los errores y las inconsistencias de dichos textos por ejemplo hay discrepancias en sus fechas de nacimiento y muerte que valga decir ya están corregidas en la semblanza que acabo de leer por otra parte en los supuestos catálogos se refieren algunas obras extraviadas que en realidad sí están en el fondo dispersas entre muchos papeles sueltos que deben ser identificados y reintegrados a las obras correspondientes como en el caso de la ópera Promesa de Artista Eparola Dino en otro orden de ideas los documentos en los que se ve mejor reflejada la trayectoria de Sofía Cancino como directora cantante gestora y promotora de la ópera en México son las 83 notas de prensa que se conservan en el fondo y que ya se encuentran registradas en el inventario general en ellas podemos leer las opiniones que los críticos tenían sobre la compositora y constatar las dos formas en las que se percibía su trabajo la más común es la que se refiere a ella de forma condescendiente paternalista e incluso machista por ejemplo este comentario publicado por Antonio Gómez Anda en el periódico El Universal bajo el título de El irresistible Don Juan no pudo burlarse de la mujer mexicana Leo que tal o cual mujer de no importa qué parte del mundo no teniendo responsabilidades familiares y en particular hogareñas se dedique a encabezar empresas, sociedades o movimientos sociales es algo que con facilidad podemos comprender los hombres todavía alcanzamos a explicarnos el caso de algunas señoras mitoteras candiles de la calle y obscuridad en sus casas que bonitamente descuidan a su marido y a sus hijos para salir a predicar los deberes y las delicias del hogar lo que me maravilla es encontrar en México mujeres excepcionales que sepan conservar ese tesoro de femineidad mexicana divinamente mexicana que las hace completas íntegras y amorosas en el hogar donde hay un marido feliz a quien obedecen y respetan y donde hay hijos formados y formales que también integran un solo espíritu y como si esto no completara una vida ejemplar valientemente se lanzan a una noble lucha en los campos del arte llevando como armas su santo optimismo su entusiasmo su cultura y su bondad en México no puede quedar en silencio el esfuerzo de la señora Sofía Cancino de Cuevas cantante compositora y directora de orquesta al presentar en público la ópera Don Juan de Mozart venciendo toda clase de dificultades y afrontando todos los gastos sin esperar recibir ni el favor material del público puesto que la referida presentación se efectuó la semana pasada en el teatro Arbeu con entradas de invitación fin de la cita de manera menos frecuente encontramos notas en las que se reconoce su valor como profesional de la música y que la muestran como una excelente gestora preocupada por el desarrollo de un arte operístico nacional por apoyar a los jóvenes talentos y sobre todo por llevar este arte a nuevos públicos por ejemplo en la nota Doña Sofía Cancino de Cuevas y la ópera en el teatro Aguilión escrita por Armando de María y Campos para la sección El teatro del periódico Novedades se lee Ningún buen aficionado a la ópera ignora quién es en México Doña Sofía Habrá mucho público espeso y municipal que no lo sepa Para este trazo ahora una semblanza currículum vite periodístico de la ilustre musicóloga La señora Cancino de Cuevas hizo sus estudios hasta la preparatoria en el Collège Francés y se tituló profesora de piano en la Academia de Pedro Luis Ogazón En la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo en cinco años la carrera de compositora que originalmente se hace en nueve Con el maestro Acuña estudió dirección de orquesta y composición con los maestros Manuel M. Ponce y Julián Carrillo A partir de 1936 dio conciertos como pianista como cantante y como directora y conservadora de óperas En 1938 fundó su escuela de ópera Ha escrito una sinfonía dos cuartetos para cuerda cuatro óperas un poema sinfónico y varias obras para piano canto violín cello etc. Seis monografías Don Vasco de Quiroga origen, desarrollo y decadencia de la ópera Bach y su época la ópera en México y sus influencias un breve estudio sobre la notación musical San Martín el bien nombrado Sor Juana y las corrientes sociales hizo una traducción de The Craft Musical Composition de Paul Hindemith habla y escribe además de en su lengua natal materna inglés, italiano y francés en esta larga nota de la que solo he leído una parte el autor continúa hablando de la actividad de Cancino como concertista y como directora de orquesta de su interés por presentar óperas de grandes compositores instrumentadas por ella misma o restauradas en su versión original así como por recuperar otras que no habían sido tocadas en México por casi un siglo como el matrimonio secreto de Doménico Chimarosa y la ceniciente Joaquino Rossini en mi opinión personal pareciera que con esta nota de María y Campos intenta reivindicar a la compositora por todas esas otras en las que la mostraban como una simple aficionada bien intencionada generosa y aburrida dama mexicana que había encontrado la manera de entretener y entretenerse gracias a su cultura y a su privilegiada situación y económica la importancia de acervos personales musicales como este radica precisamente en la riqueza de la información contenida en los documentos perimusicales y no solo en las partituras eso sí todos estos materiales requerirán de una aproximación interdisciplinaria que permita una comprensión más clara de su contenido en el caso específico del fondo musical Sofía Cancino de Cuevas considero que una participación activa de la filosofía la teoría de la conservación la musicología y la archivística pueden converger y ayudar a una comprensión de la figura que representa Sofía Cancino para la música mexicana todas estas disciplinas aplicadas desde el momento del registro documental abonan a la construcción de memoria es decir ayudan a comprender a comprender el acervo como un objeto en sí mismo y no solamente como un espacio para la extracción de información así alcanzar este nivel de reflexión pondrá al fondo detrás de un prisma caleidoscópico donde podamos cuestionar provocar mover desafiar polemizar causar y encauzar nuevas interpretaciones que deriven en novedosas formas para abordarlo comprenderlo y valorarlo a partir de sus propias necesidades y particularidades esta visión interdisciplinaria tenderá un puente entre lo que se podría pensar del acervo con un bagaje actual y el espíritu original con el que fue creado lo que de alguna manera traerá a nuestro entorno a Sofía Cancino como mujer compositora directora de orquesta gestora y promotora en el ámbito cultural mexicano de la primera mitad del siglo XX con ello podremos reinterpretar y mostrar al archivo como una unidad de sentido que fisura el discurso oficial masculino que por tanto tiempo ha predominado en la historia de la música en nuestro país y quizá contrarrestar poco a poco la visión sesgada que se percibe en comentarios como los de Gómezanda por ejemplo además esta construcción de memoria volcada en los registros documentales como producto final invitará y guiará a los investigadores a los intérpretes y o a todos aquellos interesados en la figura de Sofía Cancino y su música muchas gracias muchísimas gracias Magali una excelente presentación que nos da muchísimas perspectivas hacia adelante y pues la verdad es que nos has nos has guiado bastante por este por este camino en el seminario que el proyecto de investigación que tenemos en fin bueno tenemos que seguir adelante Isabel por favor adelante toca ahora el turno a Isabel Ladrón de Guevara una gran amiga y colega y pues ella también es de la Universidad de la Cruzana en Jalapa de hecho la única que no es de la Universidad de la Cruzana es Magali que está en la Ciudad de México y es otra institución pero colabora con nosotros adelante Isabel por favor muchas gracias ¿me pueden escuchar? sí muy bien entonces voy a compartirles en este momento pantalla ¿se puede ver? sí ahí está sí fantástico bueno pues muchas gracias y también voy a tratar de cumplir mis mis metas de tiempo gracias a ARLAC por abrirnos este espacio para nosotros tan importante y tan significativo en todos los aspectos como lo han podido constatar con las presentaciones de mis compañeros esta última me me encanta que haya sido justo la previa a la que les voy a compartir pues tiene muchas muchas ejes en común y muchas cosas de las cuales podemos partir y pensar en una meta común de hecho Raúl Ladrón de Guevara de quien estoy presentando el acervo se apellidaba también Cuevas no utilizo su apellido materno pero es Raúl Ladrón de Guevara Cuevas y no tenía nada que ver Raúl nació en un pueblo a unos 350 kilómetros de la Ciudad de México llamado Naulínco de Victoria en Veracruz México en su nombre guarda su mixtura pues convergen las historias de culturas prehispánicas muy antiguas del Nahuayoli que en Nahuatl significa cuarto movimiento integrado a la vasta comunidad de migrantes españoles que se asentaron en esta zona trayendo la cultura oficios y el arte de sus regiones y comunidades la familia Ladrón de Guevara Cuevas como tantas en los pequeños pueblos veracruzanos se reunían regularmente a realizar tertulias jugar lotería tocar instrumentos y montar obras de teatro para ser representadas en las fiestas o eventos importantes del lugar siendo niño migró con sus padres y hermanos a Jalapa la ciudad un poco más grande y capital del estado de Veracruz este movimiento propició el desarrollo de Raúl como artista profesional y desarrollo que sus padres apoyaron con respeto y entusiasmo el joven pianista construyó una sólida carrera musical no solamente como intérprete sino también como profesor compositor y gestor de las artes su vida profesional comenzó temprano como pianista solista de concierto impulsado por los músicos locales de la Jalapa del siglo XX y por supuesto por la ya consolidada Orquesta Sinfónica de Jalapa dándose a conocer más tarde a nivel nacional e internacional apoyado por becas para realizar sus estudios en España e Italia él fue también como la señora Cancino el primer egresado pero de la carrera de música en la ciudad de Jalapa como dije al inicio una provincia un tanto lejana de la capital de México sobre su biografía se ha abordado el desempeño de él como pianista y universitario y no voy a ampliar mucho en este sentido porque tiene muchos datos que podríamos aquí platicarles y estar alrededor de esta mesa solamente hablando sobre ello fue intérprete como lo pueden ver en esta fotografía en el colegio preparatorio de Jalapa más joven que el señor Fernando Tomán de quien presentó hace un rato el maestro Salmerón pero muy conocidos mismos espacios mismos pianos no tantos pianos en la ciudad de Jalapa para tocarse y ahí siguen ahí los tenemos todavía también fue un docente y gestor organizó el currículum del programa de estudios de la licenciatura en artes como les decía yo viajó a Europa allá estudió y luego le hicieron como mucha bomba y circunstancia aquí en la ciudad de vuelta fue también como compositor intentó mantener actividad constante a través de la liga de compositores de México liga la asociación civil a la que ingresó en 1978 y su catálogo de composición suma alrededor de 60 obras para piano música de cámara orquesta voz y guitarra entre otras participó también como director del área de artes y difusión cultural en la universidad veracruzana durante varias décadas de su activa profesión aquí lo podemos ver ya en el cuerpo docente de la facultad de bellas artes en Jalapa está la maestra Olga Baltasar y de Italia el maestro Rino Brunello de Italia también y muchos otros compañeros mexicanos de la ciudad de México y también de la ciudad de Jalapa el material musical bibliográfico documental sonoro ah perdón el maestro aquí lo podemos ver también como pues trabajando en la gestión ya alrededor de 1970 que después continuó aquí dándole un homenaje al maestro Eduardo Hernández Moncada hacia fines de los 80 no es 1984 perdón y así sucesivamente todas la segunda mitad del siglo XX una persona muy activa en la cultura y en el arte de su ciudad y siempre tratando de llevarla de una manera descentralizada la calidad profesional de la música y de los músicos de esta zona del este mexicano él murió en 2006 a la edad de 71 años sin dejar testamento o voluntad declarada al respecto de sus pertenencias materiales neutrales el material musical bibliográfico documental sonoro etcétera pareció morir con él así muerto este cúmulo de objetos llenos de sonidos escondidos fue desmembrado pero por fortuna resguardado para un reacomodo póstumo en un espacio distinto al que nutrió desde mediados del siglo XX desde entonces este material se encuentra bajo mi resguardo en mi estudio y biblioteca personal en Jalapa Veracruz debo detenerme en este punto para mencionar la relación y fusión que se vive en este trabajo que un poco ya también la cubrió Jesús en el trabajo con su padre y abuelito y que gracias a la claridad también con la que Magali Cruz me explicó en su momento compartiendo fuentes sobre memoria y afecto ahora puedo transitar como hija sin ejercer un auto boicot hacia mi causa por una parte el trabajo académico de interpretación e investigación de la música en México y por otra igualmente pesada el acomodo en la estantería mental de los afectos y las emociones de quien ahora les narra y me voy a referir a una nota de José Luis Barrios que describe este proceso y lo cito hay donde el documento algo dado como puro pasado y acaso recurrimos a él porque no tenemos memoria suficiente es decir porque olvidamos es comienzo material y huella que define la condición de posibilidad de la historia como hermenéutica del pasado esto es como narración y sentido es justo donde el decir mismo de la escritura y la letra deviene en la afección del pasado pero no solo eso en el lado opuesto de esta relación el de la memoria y el afecto aparece otra forma del lenguaje la que tiene que ver con la voz del recuerdo con las figuras del testimonio o la potencia política de lo vivido como lo afirma Derrida archivamos para no olvidar sin duda también como lo quiere Richard narramos para otorgar inteligibilidad y sentido al tiempo pasado más allá de esto ahí donde todo puede ser archivado y todo es factible de ser narrado estamos obligados a indagar el porqué de la urgencia de archivar y narrar fin de cita tres años más tarde hacia 2009 como parte de mi trabajo de investigación musical logré encontrar tiempo para sacar el material de las cajas empolvadas y comenzar a vivir a revivir ese archivo con una personalidad disposición y objetivos distintos a los de su dueño y que a partir de entonces han obedecido al uso que mi propia carrera como intérprete docente y artista me requiere en aquella primera etapa de rescate con el apoyo de la becaria Rocío Antón estudiante de licenciatura en música realizamos una separación del material basada en el tipo de documento quedando el ordenamiento como sigue partituras de piano solo orquesta etcétera literatura sobre música y otros temas ahí estoy resumiendolo manuscritos de partituras originales de las obras de Raúl Adónde Guevara ejemplares diversos publicados en México por distintas casas editoras escritos personales sobre música documentos oficiales principalmente de la facultad de música y área de artes de la universidad de la cruzana en Jalapa en el periodo que Ladrón de Guevara laboró como docente y gestor álbumes de fotografías y artículos de prensa muchos concentrados por el autor que narran de manera gráfica su desarrollo como artista y el de otros artistas a lo largo de su vida yo de cariño le llamo el facebook antiguo de mi papá porque son como páginas y páginas y páginas de fotografías y de notas personales cartas postales de correspondencia escritos personales agendas cientos de hojas y cuadernos pautados con fragmentos y ejercicios musicales de diversas índoles discos de acetato en formatos diversos cassettes carretes de grabaciones alrededor de 700 cientos de programas de concierto en su mayoría relacionados con alguna actividad propia del autor ya fuera como participante o como parte de la gestión de estos eventos en esta categoría también hay un gran número de conciertos de otros artistas y espacios escénicos del mundo a partir de entonces perdón a ver a partir de entonces me concentré principalmente y junto con el cuerpo académico universitario al que pertenezco a conocer y promover la difusión de las composiciones originales de Raúl Adrón de Guevara principalmente canciones para voz y piano piano solo música de cámara y guitarra en la etapa que va en proceso que yo diría comenzó a partir de 2017 apoyando a algunos estudiantes que han realizado proyectos de investigación o interpretación con música de mi padre uno de ellos es el guitarrista mexicano Raúl Reyes que hizo su tesis de maestría sobre la obra para guitar Beatriz Luna realizó su trabajo de tesis sobre compositores mexicanos específicamente de clarinete e incluyó en su trabajo una obra de mi padre recientemente Maya Maklakovich inició una titánica búsqueda de las obras para violín de compositores mexicanos específicamente Armando Lavalle y La Grande Guevara de los cuales este acervo incluye un buen número de obras por mi parte era suficiente la idea de pensar en el rescate de obra de mi padre y que fuera grabado y editándolo para su difusión sin embargo el proyecto que hoy nos ocupa del cual me siento muy halagada y agradecida con Jesús cuando me lo propuso abrió para mí un panorama mucho más ambicioso y que yo creo interesante en este cúmulo de papel guardado en mi estudio desde 2020 he retomado estas estanterías con el apoyo de estudiantes de Jesús también que antes estaban en descanso y ahora considero una nueva ruta para ellas utilizando los medios de digitalización y catalogación que así no sean limitados por una situación geográfica como la que explicaba yo al inicio por ejemplo un pequeño pueblo cerca de una pequeña ciudad que está como a tantos kilómetros de la gran ciudad en México de pronto un material que estuvo hundido en cajas y luego solitario en repisas de una biblioteca totalmente personal cobra un potencial invaluable con la posibilidad de ser reportado de manera global y accesible aquí pueden ver un poco bueno aquí están ya los textos en carpeta todo esto está digitalizado lo tengo físicamente pero también en las carpetas virtuales que pueden observar este es un poco del trabajo de algunas de las obras que se seleccionaron a partir de lo que Jesús fue a ver por aquí lo menciono ah claro la selección que hicimos fue replantear mi categorización del acervo con el fin de que la localización de documentos para el usuario fuera más sencilla en caso de que alguien ingresa a este espacio privado como resultado el archivo de Adrón de Guevara se vislumbra con posibilidad de ser resguardado de manera oficial o legal en un espacio distinto que pueda garantizar su conservación así como la factibilidad de acceso a partir del trabajo colaborativo con mis colegas de la mesa reconocí que hay otros materiales igualmente importantes para diversos fines entrelazados en un objetivo común la reconstrucción de la memoria de la música en México entendiéndola en su contexto generar nuevos y vivos saberes aquí pueden ver cómo estamos reacomodando tanto físicamente ya también como digitalmente por último estos son los nuevos separaciones por último quisiera ejemplificar con un par de documentos de este acervo que considero serán más representativos de lo que yo pueda seguir cebrando en esta mesa el primero corresponde a la importancia que las palabras dichas en algún momento por Raúl Adrón de Guevara cobran sentido en este día al respecto de un libro en particular y que quiero compartir para todos ustedes en su viva voz me desconecto mi celular se puede escuchar y si no se escucha por favor alguien me diga aquí está transcrito sus palabras él adoptó la corriente nacionalista como medio natural de comunicación a la manera de un de la barco ellos se llamaron como porque ya llegaban aquí las teorías y las investigaciones culturales de la barco él admiraba ya a este compositor tan lo admiraba de un sorprendente y esmodísimo libro que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Los Cuartesos de la Barco donde es y utilizar los ejemplos técnicos musicales con las palabras en cual escribiendo la esencia y el carácter de la barco recomiendo este libro su edición de mil ejemplares dudo que se pueda conseguir ahora pero yo lo tengo y estar la decisión desde el de su obra esa última frase para mí es significativa porque justamente de esto se trata el acervo y ahora como Jesús mismo no dijo su voluntad cuando murió pero aquí podemos ver cuál es su voluntad él quiere compartir y nada más y nada menos que ahí está ese libro lo indagué en el WorldCat está por supuesto identificado y probablemente se encuentra en el acervo de la biblioteca de la UNAM y del Conservatorio Nacional no lo dudaría aunque no lo tengo identificado pero es así como este ejemplo hay muchos ejemplos que tenemos en este acervo que pudieran ser de utilidad para alguien que quiera aprender por ejemplo del pensamiento de Eduardo Hernández Moncada al respecto de estos compositores aquí hay otro ejemplo de un manuscrito del compositor Fausto Gaitán compositor de San Luis Potosí del cual probablemente existan copias no las he ubicado pero la difusión es muy muy baja grabé un pedacito del inicio de este preludio que forma parte de la suite antigua y este es el inicio lo tengo por supuesto de completo y este es el inicio etcétera me voy a conectar mis antífonos y bueno otro ejemplo interesante nada más como dicen para muestra basta un botón es la mazurca de Julián Carrillo escrita en 1907 seguramente se encuentra esta mazurca también en el acervo del maestro Julián Carrillo sin embargo este es un manuscrito copiado está a mano y es un otro tema también que podría ser muy valioso para el estudio de alguien que quisiera indagar al respecto de este compositor mexicano la manipulación y el movimiento físico que las partituras y archivos de documento han sufrido hacen que el trabajo de identificación de las fuentes se vuelva en cierta forma más caótico sin embargo en este proceso que va lento pero andando la talacha como decimos en México de digitalización y posterior catalogación hará que el domicilio de este archivo pueda ser cercano para los estudiosos como quienes están aquí presentes puedan encontrar tantos y más temas para estudio como son las fuentes numeradas el último paso será proceder a la catalogación sistemática en Reason para la cual se requiere de habilitación de espacio financiamiento recursos materiales etcétera que no sería sumamente ambicioso porque este no es un gran gigantesco acergo pero que significaría la posibilidad de realizar un trabajo ordenado y exitoso finalmente estas son como mis objetivos y preguntas integrar para mí el principal o el inicial fue la integración de la obra entera de Raúl Ladrón de Guevara y segundo mantener vivo y activo el trabajo de catalogación con el proyecto de mis compañeros aquí presentes liderados por Jesús y responder con certeza y acierto a la pregunta pendiente cuál debiera ser el repositorio de estos humildes acervos privados como el que hoy comparto con ustedes con esto yo termino muchísimas gracias Isabel creo que has cerrado la mesa nuestra mesa con una presentación brillante y emotiva de veras te agradezco y pues sin más demos tiempo tenemos muy poquito pero el que quiera participar por favor hágalo saber levante su mano y pues adelante estamos listos para dialogar el tiempo que nos quede Pablo Pablo Sotullo quieres participar sí muchas gracias Jesús primero antes que nada felicitaciones a la mesa brillantes trabajos brillantes presentaciones interesantísimos me generó mucha curiosidad mucha cosa pero antes de entrar en la parte académica Jesús un aviso digamos político cuidado con los usos de logomarcas el congreso de Brasil fue organizado por Redim Brasil que es una institución y entidad diferente e independiente del Redim Internacional de la Asociación Redim vi que utilizaste el logo del Redim Internacional y no nada bien ok no pasó nada pero digo para referencias futuras por las dudas ok me interesó muchísimo esa cuestión en Brasil tenemos también una gran preocupación de cómo hacer que los archivos privados fallecientes agonizantes no se mueran y de qué formas hacerlos alcanzables a los investigadores y el público en general ¿no? ¿cómo ustedes piensan la cuestión de patrimonial porque la cuestión técnica del tratamiento de la comunicación creo que la tiene muy clara ok está bien bien enfocado del punto de vista multidisciplinario del punto de vista de la conservación de la museología de la archivología en fin no veo problemas en ese sentido ¿está? pero me preocupa como nos preocupa entonces quería hacer un cambio de ideas este porque el la cuestión patrimonial primero transferir patrimonio privado al ámbito público requiere una serie de cuidados jurídicos que sobre todo derechos de autor derechos de como se dice en español de sigilo de secreto ¿no? familiar de derecho privado en fin desconozco ese ámbito jurídico en México pero el otro que es el más serio es las consecuencias económicas que puede tener para México de difundir archivos riquísimos que alimenten la industria fonográfica extranjera sin el debido retorno a la inversión que México hace ¿me entienden la idea? o sea cuando ponemos un archivo accesible en internet por ejemplo que es nuestra primera idea nos olvidamos que el mundo va a tener acceso a eso y la industria del espectáculo y otros músicos y la empresa fonográfica va a tener acceso a eso gratis digo ¿cuántas veces nos hemos enfadado con las bibliotecas nacionales porque grandes empresas sacan del dominio público a través del copyright acceso a documentos en dominio público ha sido en Brasil está siendo todavía un tema de gran debate sé que es un debate grande en España en Francia en la década de 90 fue casi escandaloso cuando la biblioteca nacional desde Francia digitalizó todo el acervo Luli pongo apenas un ejemplo lo disponibilizó en la plataforma Galicá y dos años después una editora le pagó a la biblioteca para tener la exclusividad de la reproducción similar cercenando nuestro derecho de tener acceso al dominio público entonces son cosas que creo que tenemos los musicólogos tenemos que levantando aquella bandera de Philip Boltman que la musicología es un acto político también tomar pie en la situación y saber lidar con eso saber trabajar con esos parámetros también ¿no? ¿cómo le están pensando? esa es mi pregunta para los cuatro sí pues muchísimas muchísimas gracias por tu asistencia por tu atención una disculpa es cierto y si lo sabía lo de los otros y desde luego que tengo que tener más cuidado y ahora que va a salir esto pues yo espero que si lo puedan difundir el video de lo anterior pero pues sí y esto es una una muestra de cómo hay que tener cuidado con muchas cosas más porque igual aquí estás tú que estuviste en la organización del congreso y eres de Redim Brasil y pues lo puedes entender pero otra cosa es con una empresa privada ¿no? y eso bueno no quiero tomar yo la palabra nada más sí tendría bastante que decir pero también Enrique Enrique Salmerón había levantado la mano no sé Isabel también no sé Enrique había levantado la mano primero si gusta Enrique sí gracias Jesús era un poco sorprendido para Isabel a dónde llevar porque en el archivo de Lomán de Fernando Lomán también hay una mazurka un manuscrito de mazurka de Julián Carrillo así que habrá que revisarla pero si se trata de la misma es una copia que hizo don Juan Lomán su hermano entonces hay una coincidencia pero vamos a ver si es la misma mazurka que presentó Isabel que es la misma que se encuentra en el archivo de Fernando Lomán cabe resaltar que Julián Carrillo fue maestro de música de los hermanos Lomán y en tanto que esto que en 1930 Julián Carrillo fue invitado a dirigir la sinfónica de Jalán cerca de seis meses aquí en la ciudad de Jalán ok ok con carrillo era fuerte y esa coincidencia de que aparece en el archivo de la nombre de Laura una mazurka pudiera también ser en el archivo de Fernando Lomán que esa es la más antigua ok muchas gracias Enrique creo que tendremos que revisar esto y bueno ahora Isabel quiere comentar también sobre la sobre la palabra sobre la pregunta de Pablo adelante Isabel Justamente Jesús muchas gracias Pablo porque hace una semana o dos que nos reunimos los compañeros de la mesa ese era el punto al que queríamos llegar y esa era la pregunta de todos y yo estaba muy emocionada de compartir esto con quienes están presentes que no tengo el gusto de conocerlos personalmente pero que vienen de otros sitios de otros espacios geográficos en donde las reglas son diferentes entonces con Magali también estoy aprendiendo mucho de ello porque la decisión creo que no hay una decisión acertada o no o va a depender de las circunstancias de cada acervo y de cada lugar donde se encuentren y por eso también me estoy perdonando a mí misma ahorita de estar haciendo esto hasta ahora porque mi padre murió en 2006 y ahorita es 2022 y ese archivo está ahí y pienso qué bueno que ahí está como está porque en una situación de más desesperación hubiéramos dicho ya dénselo a la universidad o ya dénselo a Enrique Salmerón como le dijeron de don Fernando y ahí no puedes o sea ahí ya tú sueltas y quién sabe qué vaya a pasar qué suerte que las personas de la familia del maestro Lomán escogieron porque Enrique se está encargando pero pudo haber dicho ay no ya tengo otros problemas entonces en mi caso ahorita estoy justo en el tema legal gastando y gastando dinero en mi propio bolsillo para hacer lo que me dijo Magali que hiciera voy a notarizar el archivo sí ajá ni modo capitalismo vil somos somos privados voy obviamente voy a hacer de nuevo el registro de obra que mi padre sí hizo ante la sociedad de autores y compositores en su momento pero no existía Indautor que es la institución de derechos de autor en México entonces ahorita tenemos que hacer una compilación completa y registrarla ante Indautor también voy a pagar y pagar y no voy a recibir nada porque mi papá no es Juan Gabriel ni siquiera es Pablo Lango que seguramente sí puede cobrar más derechos seguro porque esa música puede generar en un momento dado más opciones Jesús hay que llevarse contigo y pues no sé en la medida en que podamos confiar en nuestras instituciones que es lo que creo que Jesús siempre alegamos eso Jesús confía un poco más yo desconfío porque cada cada periodo de transición y cada cambio de manos de director esas cosas ganan y pierden es como la bolsa entonces yo sí estoy preocupada ocupada agradezco de verdad mucho la fortaleza que me dan mis compañeros para hacer este trabajo me toca a mí yo pensé que alguien más lo iba a querer hacer todavía no encuentro quien quiera hacerlo mientras lo voy haciendo y Magali me va a ayudar sobre todo y Jesús y Enrique y Emanuel y toda América Latina y toda América Latina una idea que puede ser útil que estamos utilizándole aquí es hacer con que las familias organizen organizen ONGs familiares para asumir y poder presentar proyectos de captación de recursos financieros para sustentar esos archivos accesibles y controlados por derecho familiar puede ser una idea que creo que Jesús ya la debe haber pensado con la familia que familia grande y maravillosa Jesús no sabía te la traigas escondida este no pero pero creo que sí que es un es un tema que tenemos que empezar a a conversarlo y en la medida en la medida en que en que no se discute el derecho de autor lo que está lo que estamos discutiendo son los royalties ¿no? son los derechos de reproducción los derechos de publicación editorial fonográficos que son los que dan dinero en definitiva digo pocos pocos son los autores pocos son los autores que ganan derecho dinero por derecho autor que lo digan los músicos populares todos ganan derechos porque tienen editoriales dirigidas por ellos mismos sí 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 totalmente este quisiera darle no sé en qué momento nos vayan a cortar y quisiera darle la palabra a Magali no sin antes decir que es una cuestión complejísima y que por ejemplo este bueno por eso yo siempre trabajaba de siglo XIX para atrás pero ahora estoy más actualizado y bueno lo de Pablo Lango lo tiene PIR registrado así que nada va para mí este entonces y así pasa y así pasa con muchísimas cosas pero adelante Magali por favor gracias Jesús pues este es justamente el meollo del asunto y lo que hemos estado platicando tanto tiempo yo con el archivo que estoy trabajando con el Sofía Cancino justamente lo que estamos haciendo es eso es tratar de y fue lo mismo que le recomendé a Isabel tratar de encontrar una figura jurídica para que el archivo en sí mismo el acervo en sí mismo exista y entonces poder optar por este financiamiento y por estas becas y recursos que existen en otros países sobre todo porque en el nuestro es difícil y bueno pues en cuanto a la difusión también es un problema cuando normalmente se pasa un archivo privado en México a una institución pública se supone que debería de estar protegido tanto por la Ley Federal de Derechos de Autor la Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Transparencia ahí tendríamos que estar protegidos en cuanto a información personal difusión errónea y este tipo de cosas la verdad es que hay muchas instituciones que no aplican esas leyes y como ya lo estaban comentando pues pasa cambios de gestión gente que en realidad no está capacitada para tener esos puestos para aplicar las cosas como deben de ser y demás entonces bueno hay varios acervos ahorita en México musicales que están en esta situación estamos buscando justamente la manera de que sobrevivan desde el ámbito privado y además eso creo que una de las interrogantes es no solamente cómo sobrevive cómo ponerlo disponible para la consulta para los investigadores de qué manera podemos encontrar esos filtros que una institución tiene por naturaleza y que nosotros no y en cuanto a la situación patrimonial pues pasa un poco lo mismo un archivo privado al momento en que se entrega a una institución automáticamente por decirlo así forma parte del patrimonio institucional pero por fuera puede ser que no esté reconocido ni como patrimonio cultural siquiera entonces ¿qué pasa? solamente tiene esta figura de patrimonio privado que se encuentra en los códigos civiles a partir del derecho privado y entonces ahí también creo que nuestra labor es muy importante porque necesitamos empezar justamente a hacer eso hacer ese reconocimiento y esa valoración para poder conformar estos fondos estos archivos con personalidad jurídica y poderlo sacar bravísimo me ha respondido muy bien eso es lo que esperaba de ustedes muchas gracias pues me dicen que tenemos como cuatro minutos más hace un minuto me dijeron que cinco entonces pues muchísimas gracias a todos quiero darle la palabra ahorita a Enrique que Enrique es almerón que tiene la mano levantada desde antes y bueno pues agradecer a todos por estar aquí pues tendremos que cerrar ya en algún momento podremos espero tener otros espacios para interactuar estar en contacto adelante Enrique por favor gracias Jesús creo que estamos enfocándonos principalmente a tratar de depender de las instituciones oficiales las encargadas y las responsables de preservar estos patrimonios yo creo que tendríamos que pensar más allá y así como existen las sociedades de musicología etcétera etcétera crear un organismo de los interesados como en este caso los psicólogos gente independiente para crear un repositorio no oficial y si buscar los fondos para la preservación desde el punto de vista del cuidado y conservación de documentos antiguos como lo estamos planteando y no depender de instituciones que muchas veces por sus políticas internas y por sus reglas de operación más que ayudar dificultan el trabajo de la investigación y de cuidado y no creo que sea el caso común en México sino en diferentes países yo creo que en este caso podríamos tratar de impulsar un instituto o un repositorio alejado un tanto del oficialismo las instituciones oficiales históricas y buscar los fondos necesarios para la cuidar y la preservación es una tarea titánica pero creo que de alguna manera da más tranquilidad y certidumbre a depender de un AQN de un SEMIDIN de cosas por el estilo entonces eso lo dejo en la mesa para que también nosotros repito no depender exclusivamente de las instituciones que algunas son valga la expresión buena onda y nos apoyan al trabajo de la investigación y al cuidado de los documentos pero otras hemos visto que no ocultan los archivos o que los prestan etcétera entonces yo creo que debemos ir más allá y si hay una necesidad y una observación a nivel latinoamericano pues sí así como está el RISN así como están otros organismos no vamos a ver instituciones sino de organismos que preservan podemos plantearlo de esa manera a un mediano y largo plazo es todo en fin pues muchísimas gracias Enrique muchísimas gracias a todos me encantaría que siguiéramos platicando y espero que lo podamos hacer en otros en otros momentos que lo hagamos en Baeza que es hermoso en fin bueno pues muchas gracias a todos ya están entrando los participantes de la siguiente mesa así que pues tenemos que despedirnos ahora pues gracias nos vemos en otros momentos chau